El número de personas desempleadas debido a la crisis sociopolítica y sanitaria que vive Nicaragua es un drogolpe para las finanzas del Instituto de Seguridad Social, exponen expertos en la materia. Se han cerrado aproximadamente entre 16 y 17 mil empresas. En el 2019 se cerraron 7 mil, en el 2018 8 mil y en el 2017 se cerraron 2 mil 500 empresas. Y en ese periodo se han desafiliado del Seguro Social 396 mil trabajadores, de los cuales de esos 396 mil, el 65% son trabajadores que estaban vinculados con esas empresas cerradas. Si usted a esas 18 mil empresas que se cerraron, multiplica por 14, 13 trabajadores, que es el promedio, le va a dar ese 65%. Y la diferencia de ese 100% corresponde a afiliados del Seguro Facultativo, que estas personas ya habían perdido su empleo de hacía años. Indican que las migraciones de la Fuerza de Trabajo y Talento Nicaragüense es otro elemento que frena no solo el desarrollo social, sino la estabilidad económica. Eso afecta al país. Recordemos que estos muchachos, un porcentaje alto, son personas que ya han pasado por las universidades de educación superior y también personas que tienen un nivel de escolar muy bajo y que entonces van a levantar la cosecha de café a Costa Rica, a Honduras, a El Salvador. Y entonces esto golpea al país en general cuando no existe la posibilidad de incorporarse a la actividad laboral. Y es natural el ser humano, un joven con un título universitario, médico, ingeniero, abogado, de que al no encontrar empleo su deseo es formar una familia y entonces optan por irse del país. Y esto indudablemente afecta, digamos, la inteligencia de un país. De manera que afecta al seguro social, pero el otro problema es que ese joven no tiene posibilidad de encontrar empleo en el país. Entonces, ni el sector privado ni el sector público están en las condiciones de generar nuevas plazas de trabajo. Marcos Medina, Noticias 12.